¿Qué onda gente de YouTube estamos aquí en un nuevo video para el canal? Esta vez vamos a poner más video randos ya que he visto que reciben muchas visitas y son un gran éxito en Latinoamérica. Espero que les guste y 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 les guste. ¡Suscríbete al canal! Los Knot Blocks tienen nuevos sonidos y eso es magnífico. Podéis ver por aquí que tenemos el Bone Block, el Gold Block, Clay, Packed Ice y Wool, Lana. Y bueno, pues tenemos estos nuevos sonidos. Por aquí tendríamos un xilófono. Por aquí tendríamos una campana. Por aquí tendríamos una flauta. Chime, no sé lo que es ahora mismo. No sé lo que es. ¿Un triángulo? No lo sé. Y por aquí tendríamos una guitarra. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las cosas que más me gustan en esta vida, son los dulces, en especial los alfajores, son tan suavecitos, que se deshacen en mi boca, y lo mejor de todo, es que tengo para escoger, y escojo el que más me gusta, pero la verdad, me gustan todos, créanme. ¡Ga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!